No se pierda este Jeep Cherokee 2019. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Sistema antibloqueo de frenos. Controles de audio en volante dirección. Control de tracción. Asiento de pasajero eléctrico. Arranque remoto de motor. Control de estabilidad. Puerta levadiza eléctrica. Entrada sin llave. Cámara de marcha atrás. Volante de dirección tapizado en cuero. Bluetooth. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Columna de dirección ajustable. Control de velocidad de crucero. Arranque sin llave. Tapetes de piso. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Ruedas de aluminio. Espejo retrovisor con sombra automática. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!